Hola chicas, para este video les voy a enseñar como hago mis cejas y como hago que mis pestañas se vean como si fueran postizas pero que no lo sean Chicas, así es como se ve mi rostro sin ningún tipo de maquillaje, solamente tengo aplicado base Para las cejas voy a empezar con este delineador de Anas... de Ver... Raquel, perdón Voy a peinar mis cejas muy bien y lo que voy a hacer es trazar una línea en la parte inferior de las cejas para saber que no me debo pasar de ahí Esto me va a ayudar a que las cejas se vean mucho más prolija y mucho más bonita Luego voy a ir rellenando muy bien el centro y voy a ir trazando una misma línea siguiendo la forma natural de mis cejas en la parte superior Esto háganlo con mucha calma, en serio Si quieren en la parte de abajo se pueden pasar un poquito, yo a mi en mi ceja pues no es muy poblada Así que me toca como alargarla un poco tanto en la parte del centro, más hacia la nariz y también hacia la parte de atrás, así que al final A mi me gusta un arco muy pronunciado, ustedes pueden hacer sus cejas como ustedes más les guste Vayan delineando muy muy suavemente con unos atoquecitos para que parezcan pelos y parezcan más natural Yo por lo general en la parte de al frente con lo que sobra en la brocha voy como peinando hacia arriba Y voy difuminando con la brochita de peinar para que me quede mucho más bonita y la parte del centro quede más difuminada Luego tomo una sombra gris como esta, cualquier sombra gris para darle un poco más de oscuridad Porque a mi no me gusta que quede la sombra tan café o la ceja tan marrón Así que repaso simplemente eso con una sombra gris y listo Para las pestañas voy a usar esta pestañina de Vogue que es la Ultra Volumen y es en el empaque es morado Y voy a estarla peinando muy suavecito en zig zag hacia arriba Empezando desde la raíz y por último haciéndome las puntas para que así quede mucho más larga Se vean mucho más voluminosas y esta pestañina me encanta He probado muchas pestañinas y esta es mi favorita sin duda Esta la tenía mi hermana, yo lo había dicho en un haul Y yo me la echaba a escondidas hasta que me la aplicaba a escondidas Hasta que me puse a comprar esta porque de verdad la amo Y está 100% recomendada Vienen en muchos colores, viene azul, viene verde, viene esta morada Pero la morada, la verde creo que trae pelitos y te ayuda como a hacer más gruesas las pestañas Porque esos pelitos se pegan en tus pestañas y te dura todo el día Y lo bueno es que son a prueba de agua así que están 100% recomendadas chicas Ahí pueden ver la diferencia entre un ojo y el otro Y no hay necesidad de usar pestañas postizas Ustedes saben que no me gusta usar pestañas postizas porque tengo las pestañas muy largas Aquí pueden ver la diferencia de un ojo con el otro Y miren que sí, son grandísimas las pestañas Voy a continuar haciendo lo mismo con el otro ojo Es dando en zig zag, aplicándolo desde la raíz hacia las puntas Para que se vean mucho más largas y se vean mucho más curvas Así no las tengamos curvas, esto nos va a ayudar mucho Lo bueno de esta pestañina es que no es pesada Así que no hace que se te agachen las pestañas o se te caigan Sino que te las va a mantener así paraditas todo el tiempo Y ya les mencioné que es a prueba de agua En serio, es el amor de mi vida, esta pestañina Es hermosa, así que se las recomiendo 100% Chicas, es hermosa, de verdad, no me voy a cansar de decírselos Está 100% recomendada Y aquí ustedes van a ver cómo quedan los dos ojos Y cómo se ven de hermosos y de grandes Y ya se hacen ver, o sea, divinos Yo voy a terminar con todo mi maquillaje Y este es el look final Espero les haya gustado el video Nos vemos para el próximo Un beso gigante para todos ustedes Bye Ah, chicas, y no olviden seguirme en mis redes sociales Que por aquí en algún lugar te las dejo